. A donde están por allá y no corren, ellos nos decían yo le decían no vamos a matar, les decía yo pues de miedo, no conocían y corremos no pareces estamos haciendo trocha nos dicen, estamos sin salir a sus pueblos están buscando petróleo nos dicen, no sabíamos qué es petróleo. Pasaba, pasaba el tiempo, ya vemos, ya tranquilo, ha venido una lluvia grande, con viento, y bueno, ha empezado a crecer el río, y vemos, de algún momento viene un muchacho y dice, viene gritando, mami, mami, ¿qué está pasando en el río? Agua, como se dice, y ¿por qué? ¿cómo? Y verdad, nos vamos toditos, nos vamos a mirar el río, pues, y vemos, pues, el río, así como este de aquí, ve, bien repletito que viene. Aparecían desde el monte y desde el aire, y cuando llegaban a nuestra comunidad, tenían cara de amable, entre claro y oscuro llegaban, sin que nos diéramos cuenta, se acercaban hasta nosotros, con su carita bonita, pero luego, giraba su cabeza y aparecía con su otra cara de demonio, y dientes grandes llenos de candela, así ha matado y comido a mucha gente el Buriburi, pueblos enteros ha matado. ¡Gracias! En la cuenca de los ríos Tigre, Corrientes, Pastaza y Marañón, están ubicados los lotes 8 y 192, los de mayor producción del país, pero también son las cuencas con mayor número de sitios impactados y contaminados por los constantes derrames de petróleo. Alrededor de estos pueblos tiene contaminación, acá y Saramuro, y acá cruza Saramuro, y Alianza, arriba, más arriba de Alianza se llama Patuyaco, hay mucho incidente ahí, por ahí. Está contaminado ya los peces, ahorita están muriendo ya. Los derrames por acá, acá, este año recién no se han hecho un perjuicio, en verdad es un crimen. Santa Rosa no tiene aquí agua potable, no tiene, digamos, la gente aquí se mantiene la pesca, y con este nuevo atentado del petróleo, del cruz, que es el derrame, prácticamente están atentando contra la vida de los niños. Ah, bruto, yo cuando he sabido que hay derrame, para mí ha sido para llorar y llorar. Nosotros nos íbamos a pescar, acá por atrás, por esta quebrada que es el anillo, todos los años agarramos como aparato, la cara de toda clase de peces. Ahora tú pones tu trampa, no encuentras, no hallas. Con petróleo, sin petróleo, las aguas de la selva están contaminadas. Pero no es por la industria del petróleo, es por la minería ilegal. En estos más de 50 años, los crímenes ambientales han afectado enormemente a la biodiversidad y a los recursos ecosistémicos que son aprovechados por los pobladores de las comunidades, principalmente el río y las cochas, fuente principal de abastecimiento de agua y comida. El impacto en la salud y la vida de la gente es palpable. Uno de mis hijos tiene el llamado barrio en su sangre, pero no le están dando la atención. El barrio, me dicen que solo es por la extracción petrolera. El 1%, el 0-1% tiene la sangre. Plus Petrol ha sido la empresa que más ha contaminado y la que más se ha negado a pagar las multas y sanciones interpuestas por los organismos fiscalizadores del ambiente, judicializando las sanciones. Hay que meter el cierre para hacer un tremendo desastre y dejar sin peces prácticamente a nuestra piscina, a nuestro mercado, dejarle cero sin nada. Eso sería, ni siendo loco para hacer esas cosas, ¿de qué para comer? En estos últimos años se ha buscado responsabilizar a los pueblos de los desastres ocasionados por los derrames de petróleo que no cesan. El informe Sombras del Petróleo, archivado por el Congreso de la República, el año 2018, revela que el 65.4% de los derrames fueron producto de la corrosión y fallas operativas y un 28% ocasionado por terceras personas que atentaron contra las tuberías del ducto, contradiciendo las versiones oficiales. Los derrames y el desentendimiento de las empresas y el Estado ha generado manifestaciones y reclamos contra la explotación petrolera y enfrentamientos con las fuerzas policiales y con desenlaces fatales, como lo ocurrido el año 2020 en el OT-95, en la cuenca del Puinagua, operada por la empresa Petrotal, donde fallecieron Chemilton Flores, Elix Ruiz y William López por impacto de bala. Nosotros no vinimos a matar a nadie, nosotros no vinimos a lesionar a nadie, nosotros vinimos a paralizar las operaciones de una empresa que tiene contacto directo con el gobierno para que nos presten atención y empiecen a solucionar los problemas básicos que nosotros tenemos aquí. No tenemos agua, no tenemos electrificación 24 horas, no tenemos internet, que a estas alturas nuestros estudiantes no estudian nada. Ante eso y otras cosas más, quieren que estemos callados. Él estaba haciendo, buscando, para el bien de los pueblos. Nicolán Lleva del hospital no me dejaron ver, solo me avisaron una mosquilla fallecida. Los pueblos quichuas, quechuas, achuar, urarina y cucama le han hecho frente al caos generado por las malas prácticas de las empresas operadoras, con sus luchas y denuncias ante los entes del Estado, llegando también con sus demandas a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El programa de monitoreo indígena, iniciado en el año 2006 por el pueblo quechua del Pastaza y con el apoyo del ITEJ, ha permitido conocer los cientos de derrames acontecidos en estos largos años de explotación. OEFA, Ocinermin y el trabajo de los monitores ambientales indígenas han identificado en el lote 192, 2.000 sitios impactados, de los cuales 32 fueron priorizados para una posible remediación. Con este programa de monitoreo ambiental, vigilamos a estas instalaciones que lo hagan de la mejor manera la exportación del hidrocarburo del subsuelo, que ya no lo arrojen directamente a la quebrada ni al monte, sino que busquen un reservorio para juntar, almacenar y hacerles llegar a donde competen con las leyes ambientales que hoy en día ya se han aprobado el Congreso. Según la empresa, Plus Petrol dijo que está remediada por voluntad. Las comunidades lo querían. Para la identificación de los suelos que han sido contaminados, bueno, los monitores, en vista de todas las publicaciones que han hecho, los reclamos que se han hecho, tantos como las comunidades, nosotros también, acompañados por las cuatro cuencas, que estamos afiliados en esto, los hermanos Acodecospat, los hermanos Cocama, Fuediquet, los hermanos Kichas, Fueconacor, los hermanos Achuares y tanto el Tigre. Somos cuatro cuencas afiliados en lucha de esta, en defensa de esta contaminación. El trabajo del monitor independiente no ha encontrado apoyo del Estado en su implementación, pese a ser de un gran valor en la vigilancia en su comunidad y territorio. Los millones de soles generados al Estado peruano en más de cuatro décadas de explotación petrolera y entregada al gobierno nacional, regional y local, no se ve reflejada en el nivel de vida de nuestros pueblos. ¿Resulta rentable la actividad petrolera con todos los daños que generan en nuestras vidas y territorios? ¿Resulta rentable la actividad petrolera con todos los daños que generan en nuestras vidas? Muchas gracias Gracias por ver el video.